Tengo algo que te va a sorprender Y tú tienes algo que me gusta también Pero ambos sabemos que esto bebé Nadie lo puede saber Quiero tenerte encima mío Y sacarnos la gana en la cama sin dejarte activo Pero mientras tanto provócame Qué bendición que solo Dios sepa las cosas que te quiero hacer Cuéntame Besarte y tocarte tal como lo imaginé Te quiero contra la pared de esta noche Pa' darte castigo, pégate conmigo Vamos a hacerlo de pose en pose Solo piénsalo Las ganas me están matando y tu cara me está tentando Sabes que esto es prohibido, por eso te está gustando ¿Qué? A tu merced, loco buscándote Pa' una noche entera regalarte el placer Qué bendición, qué rico se te ve El panty se subió y tú sabes lo que pensé Callao' que nadie se entere Pa' poder repetirlo mami una y otra vez Qué bendición que solo Dios sepa las cosas que te quiero hacer Cuéntame Besarte, tocarte tal como lo imaginé No, no, no Te quiero contra la pared de esta noche Pa' darte castigo, pégate conmigo Vamos a hacerlo de pose en pose Solo piénsalo Perreando a la abusadora Quiero desvestirme en parte que me coma cada Ay papi, ¿cómo te explico? Que hasta ahora me dan ganas de portarme mal Dime si tu hijo Quiero ponerte encima mío Y sacarnos la gana en la cama sin dejarte activo Pero mientras tanto provócame Qué bendición que solo Dios sepa las cosas que te quiero hacer Cuéntame Besarte, tocarte tal como lo imaginé No, no, no Y este cama es el que se pone la gorra para atrás Y en la cama hasta se nombra a mí Yo, vecino, ja Qué, qué, qué bendición, baby